Aunque para nuestra percepción tridimensional de las cosas sea difícil asimilarlo por completo, todo lo que podemos imaginar ya existe en un mundo dimensionalmente más grande, pues todos los objetos tridimensionales no son más que secciones transversales de los cuerpos cuatridimensionales, lo que significa que lo que vemos en nuestra realidad es la sombra que proyecta lo que hemos construido consciente o inconscientemente en esta dimensión superior. Ahora, el deseo es la fuerza motriz de nuestro mecanismo humano, y cuanto más intenso es el deseo, mayores son las fuerzas que se ponen en funcionamiento, lo que significa que quien tiene deseos débiles no está dispuesto a pagar el precio requerido, y el precio es controlar los movimientos de la atención para deshacerse de ciertos deseos menores, que se alzan en el camino de la realización del más intenso. En ese orden tenemos en cada momento del tiempo la posibilidad de elegir lo que queremos experimentar en la realidad tridimensional, pero no somos conscientes del poder de llevar nuestra atención a niveles cada vez más elevados, pues los resultados no se producen de la noche a la mañana debido a nuestras ideas preconcebidas sobre cómo funciona la realidad. Ahora, cuando visualizamos estamos llevando el poder de nuestra atención hacia un nivel superior, seleccionando una porción específica de lo que ya existe en ese mundo dimensionalmente más grande, y trayéndola gradualmente a la existencia material por medio de la acción de imaginar, y la acción es de una naturaleza más fundamental que el átomo, e incluso que una partícula subatómica, lo cual significa que la acción de imaginar es la realidad subyacente a toda creación material. Adicionalmente, cuando visualizamos estamos reprogramando nuestra mente subconsciente, con las impresiones que deseamos experimentar en el mundo tridimensional, lo que significa que en el mundo físico todos nuestros movimientos conscientes e inconscientes se dirigirán hacia el cumplimiento de nuestro objetivo. En ese orden la atención es poderosa en proporción a la estrechez de su enfoque, pero lastimosamente no hay ningún trabajo que sea tan duro, y del que la mayoría de la gente trate de escabullirse tanto, como el de controlar los movimientos de su atención en el mundo tridimensional, lo cual significa que llevar la atención a dimensiones más elevadas como la visualización es un hábito que se dificulta aún más, pero aún así es posible con el poder de la voluntad, tema sobre el cual profundice en el video del comentario fijado. Cabe aclarar que la visualización se debe realizar de la manera correcta, en el momento correcto y por determinado periodo de tiempo, pues no hay respuesta a un estímulo por muy intenso que sea, a menos que perdure durante un periodo de tiempo determinado. Por otro lado, no hay respuesta al tiempo a menos de que haya un grado mínimo de intensidad. En el comentario fijado de este video puedes encontrar instrucciones precisas para realizar el proceso de visualización. Gracias. Gracias. Gracias.